Se les pido licencia para cantarle a mi amor Y decirle lo que siente el pescado lavador Andando de la mar pescando y andando a la mar el pesquer A una niña de quince años y de ella me enamoré Que es esa mi compañía cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde se embaricó mi amor Soy como el agua del río que corre por arenales Conmigo nomás tres piedras y también tres ferrindales Música Y hecha de cantar de lujo sin haberme muerto yo Música Soy como el agua del río que no conciente basura Música Tengo un amorcito nuevo que vuelve a piña madura Música Ya con esta me respiro ahora si encontré a mi amor Música Ahí se acaban los versos del pescado lavador Música 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 Música